Buenas, me acaba de llegar el gil, y aquí está Mimi, a ver si lo abro, y bueno, dedicar la gracia a Nancy Williams por ponerlo a la venta, y he sido rápida, y por fin me llega tiempo, y he comprado un molde que llevaba ya desde 2009 queriendo, fue uno de los primeros que yo quería, y lo vi y es que me enamoré, y digo, tiene que ser mío sí o sí, además de que disponía del dinero precisamente en ese momento justo, y como lo pusieron otra vez a la venta, porque hubo una persona argentina que no lo quería, pues al final me lo he llevado yo, y bueno, disculpad las pintas, porque llevo, pues sin maquillaje, sin nada, y aquí está esta que se va a comer la caja, y bueno, voy a abrir el paquetito, a ver qué tal, y me voy a abrir la caja, y aquí están mis tijeras, y voy a abrir el paquete, no sé ni por dónde nunca está, tú cállate, ¿dónde? me voy a abrir el paquetito, joder, no me voy a robar, eh, la hostia, coño, se lo me voy a robar las tijeras del muñeco, que bien día, hay que hacer muslo, brazo aquí, para abrir esto, bueno, ya vamos abriéndolo, y viene así en plan modo salchicha alemana, porque va súper mugido, va en plan salchicho ide, y bueno, aquí está, vamos a ver, estos son regalitos que van con una caja, súper llena de burbujas, unos ojos, aquí veo tres, tres ojos, no sé por qué hay tres, pero bueno, ahora investigaré, voy a abrir esto, la cabecita, por ahí, no sé si está grabando, porque no controlo el vídeo, ya que me estoy grabando yo misma, y ahora sí que hay burbujas aquí, no se va a romper, hija santa, no sé si se verá bien, si saldrá, porque, pues que mono, pues lleva la S un poco para abajo, se habrá que cambiarla un poco, pero bueno, tengo por ahí S, que monosidad, déjame ver, sí que está bien liado, se nota que el tono es ya un poco blanco, amarillento, pero me da igual, porque demasiado bien está, porque pasé de 2007, demasiado bien está en mi hueso, así que, nada, a ver si puedo quitarle, esto de los brazos, está muy bien conservado para hacer de 2007, y sea un, white skin, me da igual si está amarillo, porque yo ya tengo muñecos amarillos, y de ejemplo tengo a Evelyn, que está más amarilla que, voy a comer Simpson, las manitas, está bastante bien tensado, como me veo, manitas, parece un combi, y voy a seguir desviándolo, hay que se esconde, la hostia, baja, hombre, ya te quedas que he pegado este trocito, tijelazo en los pies, ay, por fin, está bastante bien, tensado, las articulaciones de, de los codos están bastante bien, no me puedo quejar, está bastante bien tensado, aquí tenemos al cuerpo, y ahora vamos, a ver la cabecita, y lo demás que viene por ahí metido, que va bien ya, tendré que buscarle una máscara, porque, no tengo máscara, joder, como mola, hay que limpiarle un poco la cabecita, llevar algunas marquitas, pero, está bastante bien, para ser de 2007, aquí lo vemos, no sé qué nombre ponerle, lleva allá ojos puestos, y vienen unos ojos de regalo, parece, qué guapo que es, voy a ver si le pongo la S ahora, y vamos a ver qué más viene por aquí, una bolsa de plástico, y su manucra, que bien tiene todo puesto, con su borrito, de silicona, coger. chiquita. Qué cara de mala leche tiene hijo, qué cara de mala leche. ¡Suscríbete al canal!